Paz de Cristo hermanos, damos gracias a Dios en este día que estamos con vida y salud en su presencia y estamos gozándonos con las alabanzas de los niños y los cantos que cantamos al Señor y vamos a seguir gozándonos con su palabra en este día vamos a considerar un corto mensaje acerca de la victoria que Cristo nos dio sobre aquel que tenía imperios sobre nosotros es a saber el diablo por la muerte, porque el pago del pecado es la muerte, era la muerte pero en Jesús ha sido para nosotros destruida porque Él nos dio la victoria y dice, porque la muerte fue su vida en victoria por Dios en Cristo Jesús Señor nuestro vamos allá primero de Corinto oh, God bless everyone I need you to pardon me for forgiving or forgetting that I have another part to this message today we're thankful for the life and the moments that God has granted us where joyous singing and praising the Lord and hearing the children sing to God and praising His name and today we're going to consider the message in this hour that we have is a short message but it's a great victory which God gave us in Jesus Christ is that death is swallowed up in victory by who? by God in His Son Jesus Christ because after He gave His life He brought Him back He resurrected Him in victory so that death had no more authority over Him and so those He says are now that are in Christ will likewise live again with Him and so let's go to 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 15 1 Corinthians chapter 15 verse 54 1 Corinthians chapter 15 versículo 54 dice así y cuando esto corruptible se haga vestido de incorrupción y esto mortal se haga vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aigón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo siéntense mis hermanos Dios les pague por la reverencia a la palabra de Dios porque dice su palabra que cuando Cristo venga este cuerpo que está en el sepulcro se va a quedar nos va a levantar y nos va a revestir de un cuerpo celestial incorruptible no de hueso ni carne porque la palabra de Dios dice que sangre mi carne puede del dar el reino de los cielos entonces dice que vamos a ser revestidos de esto mortal va a ser revestido de inmortalidad porque la muerte ya no reinará jamás sobre nosotros viviremos por toda la eternidad con nuestro Dios y dice por eso dice porque cuando Jesús resucitó y aquellos que salieron de los sepulcros cuando se abrieron Dios dio testimonio al mundo que él tiene poder para levantar a los muertos y que cuando él venga a los suyos es a saber a los que creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y fueron bautizados en el bautismo de su muerte esos el Señor va a venir por ellos y los va a levantar del sepulcro y los va a llevar con él a vivir por toda la eternidad aleluya y entonces cuando recuerda el apóstol Pablo de que ya donde está donde está aquel dolor de la muerte dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia es la victoria porque ya no va a más tener sobre nosotros este autoridad la muerte cuando el Señor se presentó con Marta le dijo ¿crees que tu hermano vivirá? y dijo sí Señor en el día postrena en el día de la resurrección él va a resucitar creía pero el Señor le dijo yo soy la resurrección el Señor Jesucristo le dijo yo soy la resurrección el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y cuando fue a la casa del cinturón y que le dijo le dijeron al cinturón ya no molestes al maestro tu hija ha muerto el Señor oyendo esto se apresuró al cinturón le dijo ten fe y fue a la casa y sacó a todos y nomás a los de la casa estuvo allí y extendió y les dijo a los que estaban ahí haciendo el lloro y el luto les dijo ¿por qué están haciendo esto? esta niña no está muerta duerme los de Cristo no mueren duermen están todos en el sepulcro durmiendo para cuando Él venga los despierte de ese sueño y entonces extendiendo su mano la tomó y le dijo a ti te digo levántate y anda y aquella niña se incorporó otra vez y se la entregó a sus hijos a sus padres y le dijo denle en comer a esta niña para que se dieran cuenta que no era algo imposible para Él o que era una apariencia Él cuando se le presentó a los apóstoles le dijo lo tienen de comer para que vieran que Él es todavía era hueso y carne y comió y bendijo y se fue de ahí a la altura de los cielos a la gloria de Dios y se sentó a la diestra de Dios Hebreos oh Corinthians chapter 1 verse 54 chapter 15 verse 54 so when this corruptible shall put on the incorruption and this mortal shall put on the immortality then shall shall be brought to pass the saying that is written death is swallowed death is swallowed up in victory oh death where is thy sting oh grave where is thy victory the sting of death is sin for the strength and the strength of the sin is the law but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ there is where we stop and meditate on this that God said that when that nothing corruptible can enter in the kingdom of heaven flesh and blood cannot enter into heaven so that when he comes to take us home and all those that were baptized in his name and believed in Jesus Christ are going to be transformed into the newness into the celestial form of existence where there there shall be no more work no more age there will be no children all of us are going to be in the likeness of the angels and serve in that same capacity honoring worshiping and glorifying the name of the living God and so the victory is when Jesus resurrected was resurrected by God from from the from the grave where they had crucified him and put him in the grave and on the third day he said he was going to rebuild the temple meaning his body and they went to look for him and they saw him not and he testified to many and they believed not finally he presented himself to the eleven and he rebuked them for the unbelief and the hardness of their heart and he said don't don't you remember what I told you and he asked for bread to eat and he blessed it and when he blessed the bread then their eyes were opened and they realized who he was in their presence the glorious victory of God when he raised when he was risen and the earth trembled and the tombs were opened and many rose from these graves and were brought back to life with Jesus as a testimony to the world that God is powerful to raise anyone he wishes because when Jesus was on the cross and the two prisoners were crucified with him on the cross one admonished the other one for making ridiculing Jesus for not being able to save himself and save him and he said don't you fear God you we are here because we are worthy of our of our of our sentence and what we did and our acts deserve this punishment but he did nothing and then he looked on to Jesus and he said remember me when you get to your kingdom when you come to your kingdom and the Lord told him I tell you that this day you shall be in paradise with me God can do anything anytime and wherever and however he pleases it is his will that's being done and not ours and so he gave us the victory by showing his power over death and destroying the one who had control over death that's to say the devil and he he destroyed him because he was victorious over death Hebrews Hebrews 2 Hebrews chapter 2 capítulo 2 de Hebreos capítulo 2 de Hebreos en el versículo 14 dice así así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para vivir para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere para expiar los pecados del pueblo es a saber el trabajo que Dios hizo en su hijo Jesucristo que de tal manera había amado a la humanidad que dio a su hijo y un genigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna así es de que y luego pues no mandó podía haber mandado a alguien celestial pero dijo dice la palabra como nos vio en esta condición flaca de hueso de carne y de sangre también al que nos iba a librar de esto de esta flaqueza en la semejanza de nosotros vino para obrar y ser victorioso sobre todo lo que estaba ordenado por Dios que el hombre debía hacer la ley de Moisés nadie la pudo cumplir dijeron ellos mismos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplirla pero Cristo si porque el vino y anduvo sobre la tierra pero sin pecar y por eso aquel malhechor lo miraba inocente en aquella cruz dice este no ha hecho nada nosotros merecemos nuestro castigo pero él está aquí y no haber hecho nada gloria a Dios y entonces por ello como les decía cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza no teníamos otra más de ir al sepulcro y estar en esa espera del castigo pero gracias a Dios que nos dio la victoria en Cristo que vino a llamar a los que eran del reino a que escucháramos su voz y nos bautizáramos en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo la ayuda de Cristo sobre todos los días de esta tierra de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre chapter 2 verse 14 for as much then as the children are partakers of flesh and blood he also himself likewise took part in the same that through death he might destroy him that hath the power of death that is the devil and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage for verily he took unto him the nature not he took unto him not the nature of angels but he took on him the seed of Abraham wherefore in all things it behooved him to be made in the likeness of his brethren that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make reconciliation for the sins of the people for in that he himself has suffered being tempted and is able to secure them that are tempted jesus partook in the same condition of man seeing us that we were in this broken condition that couldn't couldn't hold on to any anything of understanding and knowledge the inclination of man was always into doing the evil and wrong and not the good of God and so we had we had to see something and so god sent his son in our likeness in flesh and bone and blood so that we could see that he was powerful enough to have the victory in this lifetime through him through his help jesus was the only one that fulfilled the law the children of israel said our fathers and even us were not able to keep the law in its fullness but jesus completed it all and and was victorious in all things in this condition being in in the condition and in the in the um condition of man being bone and blood and flesh and so he was victorious over all things he was tempted like we are in this lifetime but he never committed sin he never erred and so he says in this condition he is able to help those of us that are tempted to be victorious over temptation and to give us help along the way so as much as we at one point were like enslaved we were enslaved to death because we didn't we couldn't we didn't know what to do about it we didn't know how how to be released from the price that we had to pay in death for all our sins but jesus cleared the way he was victorious in fulfilling the law and he was more powerful in opening the gate and letting grace abound for all not only the jews but the gentiles as well romans romanos vamos al evangelio según de los romanos capítulo seis del uno en adelante romans chapter six verse one to ten dice si que pues diremos perseveraremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde nos hace una pregunta el apóstol en ninguna manera y nos da la respuesta porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en el o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con el para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en novedad de vida tiene que hacer una diferencia ya no podemos estar en la misma condición la sangre de cristo nos limpia de todo pecado porque porque si fuimos plantados juntamente con el a la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado el que ha muerto en cristo jesús y si morimos con cristo creemos que también viviremos con él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todos más en cuanto vive para dios vive así es de que todos los que hemos muerto en el bautismo en la muerte de jesucristo vamos a vivir para dios eternamente gloria al señor porque dice su palabra verdad que como 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 alguien que es sepultado puede andar otra vez en esa misma vida verdad que no un muerto ya cuando lo meten al sepulcro allí quedó ya no tiene más función ya no tiene más movimiento ni pensamiento ni alma ni sangre todo es separado de ese cuerpo y ahí queda dice entonces como 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 podemos andar igual si ya ya hemos muerto a esa vida como podemos andar pecando todavía si ya hemos muerto de la vida vieja ya quedado crucificada con cristo por su por su por su por su muerte verdad entonces dice el señor que en ninguna manera porque hemos muerto el pecado ese es el bautismo que 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 nos lleva a la nueva a la novedad de vida el cambio de todas las costas dice entonces como viviremos aún en él el pecado ya fue destruido en nuestra vida porque dios no lo perdonó la sangre de cristo nos limpia de todo pecado entonces dice porque hemos sido bautizados en su muerte porque fuimos sepultados juntamente cuando fuimos bautizados en el bautismo de jesucristo allí quedó aquel hombre viejo muerto para no funcionar no actuar más entonces dice el apóstol pablo como pues viviremos aún en él porque el que ha muerto ya ha sido justificado en cristo jesús justificado pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo entonces habiendo resucitado de los muertos cristo ya no muere más dice que está a la diestra de dios ahí en la gloria la muerte no se enseñaría más de él porque en cuanto murió el pecado una vez por todos más en cuanto vive para dios vive allí está a la diestra de dios viviendo y intercediendo por los hijos de dios que están batallando aquí en esta vida romans 6 chapter 6 verse 1 what shall we say then shall we continue in sin that grace may abound god forbid how shall we that are dead to sin live any longer therein know ye not that so many as us were baptized into jesus christ were baptized into into his death there we are buried with him by baptism unto death that like christ was raised up from the dead by the glory of the father even even so we also we also should walk in newness of life that's the change for us he was brought back to life but we were laid to death so that the new life in christ jesus is what we now are walking in not the old person that was born in flesh and blood but now in the spiritual newness of god that god has given to us and so for if we have been planted together in the likeness of his death we shall also be in the likeness of his resurrection knowing this that our old man is crucified with him that the body of sin might be destroyed that the body of sin might be destroyed that henceforth we should not serve sin that everything that was contrary to the righteousness of god to the goodness of god the bad conversation our bad thoughts our actions our speech all of this thing our actions that were contrary to the goodness of god should be left dead at the cross with jesus in the baptism that saved us from sin into the newness of life in christ knowing this that our old man is crucified with him that the body of sin might be destroyed that henceforth we should not serve sin for he that is dead is free from sin now if we be dead with christ we believe that we shall also live with him knowing that christ being raised from the dead died no more death and no more dominion over him for in that he died he died unto sin once but that he liveth he liveth unto god and so the word of god says this that when they when he took his disciples out of the city and he blessed them he was risen in the clouds and was taken to heaven and he sat at the right hand of god and so death has no more authority over him no more dominion and cannot bring him back and put him in that grave because he was victorious over death he gave us the way that we could separate our old man in the death in his crucifixion in the baptism with christ of christ so that the body of sin could be destroyed so that every time that this body tries to act and react in the same way we did in the old man with our speech and our walk and our talk and our actions and our thoughts that the powerful hand of god can hold him back and remind us that this body is already crucified that that action is already dead should be dead in us and that we have the victory over that because he said as jesus was tempted he is powerful enough of the almighty priesthood that he has to help those that are tempted to keep us from these actions to not let us return the old man and not sin again because our life is now the life of christ unto father god and so god bless everyone that is walking with him god help us in christ jesus by remembering his words and not having to be admonished from him like he did to his disciples when he testified to them that he had risen when mary mary and all the women went and gave him the message when peter came and gave him the message and he finally had to present himself and he admonished them oh their unbelief and their hardness of heart to not to remember the scriptures and the things that he had told them before he left and before he was crucified let's go to chapter eight here in the same book of romans verse 35 and so if we have all of this in our favor and the powerful our hand being the one that destroyed death and made us victorious over it then what do we fear what keeps us from the victory in jesus christ si dios hizo en cristo hizo todo esto nos favor de darnos la victoria sobre la muerte entonces por eso nos hace la pregunta el apóstol pablo dice en el versículo 35 del capítulo 8 de los romanos dice quien nos apartará del amor de cristo nos hace una pregunta tribulación o angustia o persecución o hambre desnudez peligro espada como está escrito a causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó quien los amó dios amó al mundo a la humanidad por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro quien quien nos apartará del amor de cristo tribulación angustia cada vez que que llego a un trabajo o una lucha voy a la cruz de cristo porque a él le trajeron tribulación y angustia por haberlo entregado para ser crucificado lo persiguieron todo el tiempo quien tuvo en la tierra queriéndolo prender hasta que judas lo entregó el diablo lo llevó al desierto cuando se presentó a juan el bautismo el bautismo de juan el bautista y lo tuvo en el desierto cuarenta días y cuarenta noches con hambre ni eso lo separó lo pudo cambiar de su de su de su firmeza en el trabajo que él estaba llevando sobre sí tuvo hambre aquellos soldados los desnudaron le quitaron su ropa lo vistieron de púrpura y otra vez lo desnudieron y le pusieron otra vez su misma ropa peligro nadie puede llegar a ese peligro como él llegó al peligro de la muerte y lo traspasaron con espada pero ni eso le cambió su pensamiento dijo perdónales padre porque no saben lo que hacen por esa causa somos muertos todo el tiempo contados como ovejas de matadero una oveja que va al matadero no se jalonea no habla no dice nada nomás se presenta y la debolla y queda el cuerpo tirado muerto así es que todo esto y lo todavía le añada dice que ni los ángeles ni ningún poder ni ninguna potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro porque fue el que nos dio la victoria de la muerte a la vida gloria al Señor in Romans chapter 8 verse 35 it says who shall separate us from the love of Christ shall tribulation or distress persecution or famine or nakedness or peril or sword as it is written for thy sake we are killed all day long we are counted as sheep for the slaughter may in all these things we are more than conquerors through him that loved us for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor anything present or things to come nor heights nor depth nor anything else create nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord because he was the one that was victorious over all things that had us enslaved the fear of death the fear that we had no one as hope as a hope to be our refuge Christ became our refuge by opening by fulfilling the law and opening the gates of the grace which God poured onto all humanity and it said it is not for the Jews only but for the Gentiles as well that all of these things he suffered he suffered tribulation yes he was distressed yes they persecuted him yes the devil took him to the desert and had him therefore in the spirit 40 days and 49 hungering and without eating and he hungered but not even that changed the commitment and the firmness of fulfilling that which God the father had entrusted unto him nakedness they played with him they took his clothes off and put purple clothing on him and mocked him and ridiculed him and then they put his clothes back again and when he was in peril or sword they trespassed him when he was on the cross none of these things or it is written for thy sake we are killed all day long we are counting as sheep for the slaughter those sheep don't struggle don't cry out they just march along the way take them to where they're going to kill them and that's the end most other animals when they're taken they struggle and they cry and they kick and they bite if they're able to sheep just walk to the very end and that's that where did I stop for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor heights nor depths nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord we thank God that he worked in our favor through his son Jesus giving him as a ransom and appropriation for all our sins of the world for all the sins of the world and making us free from death those that believe in Christ Jesus so that we can have life and life eternal with him in glory when he comes to us God bless everyone so that God thank you for what the Lord did to our favor Jesus Jesus Christ that we did victory over the death that we have the hope that he will bring with him with him in the final so that God bless 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 you